Terminó la diversión Preparémonos para el despliegue Resurgimiento Quien despide este gas morirá Así que corramos hacia la zona segura Vivan y sus compañeros abatidos volverán Cualquier acción que les haga ganar puntos Los hará volver antes Hay que reagruparse aquí Debemos matar a todos ¡Vamos! ¡Escorran por aquí! Objetivo de recompensa identificado A divertirme ¡Hierga! ¡Contacto! ¡Contacto! Vuelve a la misión ¡Hay que reagruparse! ¡Ahí hay suministros médicos! ¡Ahí hay suministros médicos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Marcando enemigos! ¡Ale! Vuelve a sus enemigos Rastreando al enemigo Uno de tus aliados volvió al juego Enemigo entrando en el arma Ok, viene Ok, viene Ok, viene No perdamos el rey, adelante Enemigo Uno de tus aliados volvió al juego Se acabó el tiempo, objetivo no comienzo Uno sil abatido Objetivo de recompensa marcado Vamos a saltar Baja, están los dos allí Ataque de racimo aliado llegando Todos están en la zona segura Hijo de perro Gran trabajo hasta ahora Se revivió al que abatí ¡Amenazas! ¡Amenazas! ¡Ven por ellos! ¡Olvívenlo! ¡No! 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 ¡Aquí está! Tienes otra oportunidad, no la desperdicien ¡Echo el mejor estancionco a tierra durante el escándalo! ¡Gracando enemigos! Ahí están los dos, ahí están los dos, ayúdanos ¡Lucha, no escóndate! ¡Los vieron! ¡No bajen la guardia! Hay quienes no siguen las instrucciones ¡Descubrimos sus posiciones! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Amenazan! ¡Farcando enemigos! ¡Farcando enemigos! ¡Encerrado con retraso! ¡De vuelta a la normalidad! ¡La variedad de enemigos! ¡Activo! ¡Rastreando al enemigo! ¡Contrato fallido! ¡No hay tiempo! Atento, olviden Uno de tus aliados volvió al juego No manches ¡Marco blindaje! ¡Centras está muy cerca! Uno de tus aliados volvió al juego Suministros marcados ¡Ajá! Hasta arriba ¡Vigilen el cielo! ¡Enemigo! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Caja de suministros lista para recolecarse! ¡Oh oh! ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡China madre, hombre! ¡Zona chica! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Rastreando al enemigo! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Listro amenaza a enemigo! ¡Listro amenaza hostil! ¡Elimínenla! ¡Dinario, hijo de tu c***! ¡Cuidado, Actu 6! ¡El resurgimiento ya no será posible! Los precios volvieron a la normalidad El que me mató está en la otra casa Hay un sniper ahí mero, ahí mero Ahí es donde lo han marcado Bien ahí todo Uno de tus aliados volvió al juego Veo movimiento Los enemigos ya pasaron, olviden Contrato de incumulación Contrato de incumulación Objetivo de recompensa identificado A divertirse El resurgimiento ya no es posible Que tus acciones cuenten Su ministro, volver Gas acercándote Identificando zona segura Gracias Adiós, adiós Quedaste entre los dos mejores Sala madre ¡Gracias! Se está aproximando Deprisa, a la zona segura No perrío, no revele tu posición Amenaza hostil, elimínenla No vale la pena perrío Hostil, avistado A la madre Olídenlo Ahí, ahí, ahí Están tirando al enemigo ¿Qué? ¡A la madre! ¡A la madre! Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Debemos ir a la zona segura Te necesito Te dan tres ¿Quién está? Rastreando al enemigo Siguiendo amenazas Vas acercándose Reubicando zona segura No mami Debenos ir a la zona segura Está arriba Está arriba Aquí hay pinta que se borrar No, los tres están en el techo Va una granada Contacto Debenos ir a la zona segura ¿Qué trabajo por hacer? La OTIS ¿Qué más? ¡Bien está nietos! jajajaja jajajaja jaja jaja que perro jajaja que perro buena partida,bu好 skills,buano todo ¿Tiene una mica?